¡Súper asqueroso! Y todo este oro está derritiéndose en el ácido estomacal. Sí, exactamente. Y una vez que el dragatodo derrita ese oro en su estómago, será mucho más fácil para mí poder robarlo todo. ¿Cómo estás, Tenison? ¿Doctor Ánimo? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Ja! Pero acabo de decértelo. ¿No se suponía que este alien era el más inteligente? ¡Oiga! ¡Ven! ¡Por aquí! Oye, ayuda. ¡Descuida! Estoy en eso. ¿Es una misión de rescate? ¡Ah! ¡Qué forma tan patética de comenzarla! ¿Y cómo supones que lograrás escapar? Con mi increíble... ¡Remo! Con permiso, señor. ¡Qué ridículo! ¡Dulce! 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 ¡Ah! ¡Ay, maldura! No fue tan malo. Se detuvo. ¡Ay, no! ¡Una panza llena de oro! ¡Exactamente como yo lo había ordenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen muchacho! ¿No crees que hace más calor aquí? ¡Ay, se va a poner más caliente si los ácidos estomacales nos tocan! ¡Ay, ay, no! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Su estómago se calmó. ¡Lograremos llegar al esófago! ¡Qué bien! ¡Dulce! Sí, y quizá te regale algunos si tú te comportas. ¿En serio tenemos tiempo de construir esto? ¡Pero claro! ¡Navegaremos con esto y nos va a sacar de aquí! ¡Brillante! ¿Quieres tener otro dolor de estómago? ¡Tranquilo! ¡Buen chico! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! Estrategia muy sofisticada la que estás aplicando. ¿Estás seguro de que funcionará, Ben? Ah, y otra cosa. Tenía que tener forma de cohete. A lo primero, debes confiar más en las arcadas. Y a lo segundo, ¡por supuesto que sí! A ver qué pasa. Ahora que el abuelo está a salvo, es hora de neutralizar la amenaza. ¡Al estilo de materia gris! ¡Buen chico! 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 Sigo atrapado aquí. No, tengo idea de cómo deshacer esa cosa. Ese cohete de oro me pertenece. ¿Animó? Ah, sí. ¿Y él por qué está aquí? Ya, como sea. ¡Ay, no! ¡Oye, oye, oye!